Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y empezamos un miércoles más, un programa de Al Descubierto. Soy Juan Franalbert, director del Descubierto, acompañado como siempre por Adrián Juste, jefe de redacción. Primero pediros disculpas porque hoy el mismo tema del que vamos a hablar, la tractorada, nos ha impedido empezar antes. Ya sabéis que esta tractorada está colapsando en distintos puntos de España, también Valencia, de donde somos. Y nada, nos ha pillado y hemos tenido que retrasar un poco el programa. Nada, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto, la tractorada de cerca? Una mierda. No, está bien. Está bien porque ahora mucha de la gente que está apoyando esto, también apoyaba que Javier Milei le quitara la paga a toda la gente que cortara carreteras. Pero con esto están de acuerdísimo. A pesar de que muy buena parte de estos cortes, por no decir todos, no han pedido permiso. Al menos en Valencia creo que no lo han pedido. Sí, ha sido la tractorada en directo, el principal tema que vamos a hablar del foco. Y una vez dicho esto, la tractorada va a ser el primer punto de nuestra sección, del foco, donde vamos a hablar de qué está pasando en España, qué está pasando en Europa con esta revuelta agrícola, con estas movilizaciones masivas en distintos puntos de Europa, en Francia, en España, en Grecia. Y sobre todo, si estas manifestaciones, estas revueltas son justas, vamos a plantear este debate, que vamos a hablar, vamos a coger vuestras opiniones y lo que hemos estado analizando, de si estas revueltas son justas y sobre todo, si alguien se está intentando aprovechar. Porque claro, todas y todas hemos visto ciertas actores con las banderas fascistas y tal, pero hombre, quizás decir, pues todos los tractores son fascistas, pues sería mucho decir, ¿no? Entonces vamos a ir analizando quién está movilizando esto, ¿no? Si estas son unas revueltas agrarias de los trabajadores del campo, que oye, que piden unas condiciones justas y unas cosas accesibles, o estamos hablando de otra cosa. Y una vez dicho esto, vamos a empezar ya con la primera sección, el foco. Como sabéis y como he comentado, pues están habiendo protestas agrícolas por toda Europa, que empezaron, pues bueno, en Alemania, Bélgica, rápidamente se extendieron a Francia, Grecia, Italia, y finalmente, pues bueno, han llegado a España, ¿no? Como estaba anunciado. Este proceso, que la verdad es que es del todo menos natural, ha estallado con distintos actores políticos promoviendolo y beneficiándose, y otros actores no tan políticos, que tienen unas reivindicaciones detrás. Pero, desde luego, no creo que estas manifestaciones puedan separarse mucho de la política, será al menos mi opinión, veremos la opinión de otras personas, porque, para hablar de esto, hemos traído a Denis Also, colaborador y redactor de Al Descubierto. Muy buenas noches, Denis. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, aquí no han llegado mucho las manifestaciones, porque creo que aquí la gente se ha ido a Valencia a aviarla. Entonces, estamos bastante tranquilos, si no le voy a hablar. El centralismo de la comunidad valenciana es para todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Claro, no, además, desde aquí se va un poco, pues, además con ciertas ganas de ir a Valencia a quemarla, porque hay como el revanchismo regional aquí se lleva mucho también. Aquí se lleva mucho. Pues bueno, nada, Denis es uno de nuestros redactores, bastante activo en Twitter. Si quieres, mejor pensas de tú, ¿no, Denis? Un poco, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? Lo que quieras contar. Pues eso, soy un chaval un poco inquieto, políticamente inquieto, que escribe en Al Descubierto, como ya han comentado. Que, bueno, a veces se mete en jardines en Twitter también. Es una cosa que, bueno, me estoy quitando poco a poco. Por Instagram soy un poquito más normalico. Y también, eso, vení aquí sobre todo porque vivo en una comunidad eminentemente rural, en la Vega Baja, que es como la única comarca de interior de la comunidad valenciana que queda en la que queda población, que no está en un proceso de despoblamiento. Lo cual es sociológicamente interesante para hablar de esto, porque, por ejemplo, en mi comarca hay un gran sentimiento con el campo. O sea, todo el mundo se siente agricultor, aunque en realidad no es el sector mayoritario. Es un, como hay densidad de población, el sector mayoritario es el sector servicios. Es algo de lo que supongo que saldrá el tema, porque sí que hay la reivindicación populista del campo. Todo el mundo se siente agricultor, pero no todo el mundo tiene tierras. Incluso mucha gente, pues, vive en una ciudad normal y corriente. Y, bueno, para hablar de esto, porque es muy interesante sociológicamente el campo. Tiene muchísimas aristas y, además, no es algo nuevo que la derecha, vamos allá, si ya para meternos ya directamente en el jardín, no es nada nuevo que la derecha utilice el campo. O sea, la derecha siempre utiliza el campo desde que es derecha. Es mi perspectiva de lo que estábis hablando. Me parece un buen punto de partida, la verdad, ¿no? Sobre el uso, ¿no? La derecha sociológica, por así decirlo. Bueno, pues, mira, me parece una interesante manera de encauzar esto. Los agricultores, ¿no? ¿Cuál es su orientación ideológica? Desde luego, nunca puedes decir que un sector entero sea un sector derechista. Bueno, algunos más que otros, la verdad. Pero sí que es verdad que el campo tiene una sinergia con la derecha, que en España, o con el movimiento conservador, que en España, en buena parte, es algo tradicional. También es verdad que, por otro lado, también tenemos un sector anarquista, ¿no? Muy determinado en ciertas zonas. Pero es verdad que quizás eso ha pasado mayoritariamente a la historia. A día de hoy, ¿qué tenemos con el campo? A día de hoy, tenemos un panorama donde el campo es el siguiente sector sociológico, tras militares y policías, que más apoya a Vox, ¿vale? Que más apoya a la extrema derecha. Esto, además, no es una cosa propia del campo español, aunque tenemos nuestros antecedentes históricos. Es decir, esto de que ya cantaban los poetas, que en los 20 lo escribían, sobre la España de los terratinientes, ¿no? Y de los caciques. Que es una cosa, pues bueno, que hemos ido arrastrando. Pero la realidad es que estos movimientos agrícolas, muy movidos a la derecha, incluso a la extrema derecha, no es ninguna novedad. Se repiten en todo el mundo, la verdad. De hecho, muchos teóricos ya argumentaban que el próximo eje de conflicto político, más que por que estaría vertebrado también por progresistas versus conservadores, tendría otro eje que sería ciudad-campo, vertebrado también por ese mismo eje. De hecho, hemos visto en las últimas elecciones, por poner un ejemplo, como Izquierda Unida, que tenía bastiones agrícolas, bastiones rurales en Andalucía, zonas rojas históricas, los ha ido perdiendo. Y los ha perdido por Vox. Que luego es verdad que llegan Vox y no gestionan nada, los agricultores se echan encima. Pero claro, ¿cómo casas las innovaciones de la modernidad y las audiologías de la modernidad con ciertos sentimientos conservadores del campo? Hay cosas que son complejas. Y en esto, pues bueno, la extrema derecha y la derecha se ha colado y lo ha utilizado. Además, yo creo que de NIS también habría que hablar un poquito el tema de cómo es el campo español a día de hoy. Y también habría que hablar de qué es el campo a día de hoy en España. Es decir, porque si quizás intenta vender como el campo, esa reunión de trabajadores del campo, de autónomos, de pequeños autónomos, y el campo español hoy en día es un lugar de grandes propietarios. Por una necesidad capitalista. Es decir, hoy en día, que el campo te sea rentable, siendo pequeñito, es muy complejo. Muy complejo. Claro, tienes que medir un 80, un 90 para que te sea rentable. Estoy de tonto. Bueno. Hago lo que puedo, ¿vale? Con mi vida. Pues eso, que como dicen en mi pueblo, tienen poquets fan de caes, es imposible, es imposible. Teniendo poco terreno. Es imposible que se haga rentable. Entonces, al final, pues grandes propietarios van comprando cada vez más terreno y esto es un proceso que no para. Porque al final los pequeños propietarios y los que tienen descendencia, pues no quieren saber nada de eso y lo venden. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos, es verdad, pequeños agricultores que siguen con campos realmente pequeños, pero sobre todo, tenemos un panorama donde la gente tiene muchas tierras. Y ojo, que eso no significa que tengan mucho dinero. Pueden tener muchas tierras y que les sea un desastre en otros años. Pero es verdad que hablamos de un campo que es más de grandes agricultores. ¿No, Denís? Lo que pasa es que como se mueve dentro de esa bandera populista, un poco nostálgica, de la que al final casi cada programa de aquí se suele tratar, es la forma de combinar todas estas reivindicaciones. O sea, algo tan, por ejemplo, algo tan contradictorio como queremos que el Segura llegue a Agua del Tajo, no queremos mandar Agua del Tajo al Segura. O sea, son dos cosas que a priori podría parecer irreconciliables, pero que esa Saja son las asociaciones de ganaderos las que te están defendiendo. Incluso es el PP y es el PSOE. Y a veces la izquierda a la izquierda del PSOE y también la que te está defendiendo, lo mismo, lo contrario, en un sitio que en otro, bajo esa reivindicación común de la que hablabas. Que viene un poco al final más que... Es que me fastidia porque creo que es lo que estabais diciendo al principio, de que las reivindicaciones están muy bien, pero es que no sabemos qué reivindicaciones son porque según a la Asociación de Agricultores que pregunten, de la zona que le preguntes, está en unas o en otras. Y claro, entonces es muy bonito. Por ejemplo, esta mañana escuchaba yo a Antonio Maestre, que yo creo que por lo que nos puede pasar a todos, que yo puedo soltar aquí en este Twitch una burrada, pues ha dicho algo a Antonio Maestre que no estoy de acuerdo con él, de que es que mira, que quieren que nos porten naranjas desde África, pero no quieren... Eso está muy bien. El tema del proteccionismo económico no es algo malo. Dependiendo de... Hay ciertas empresas tecnológicas en España que están desarrollando procesos hacia las que hay medidas proteccionistas. Es el Ministerio de Naya Calviño, no es algo terrible. Pero, claro, en ese mejunje es imposible criticarles, ni siquiera. Es imposible decir esto está bien o esto está mal porque no son unas reivindicaciones. Al final es un... Como un espectro, un sentimiento, una narrativa nostálgica de lo que estaban comentando de el... El campo contra la ciudad, es decir, contra lo urbanita, que es muy interesante porque además en ese clivaje que estaban comentando, campo-ciudad, ahí hay mucho de dónde sacar. Por ejemplo, hay reivindicaciones que son muy serias y que yo, por ejemplo, apoyo a nivel personal. Como por ejemplo lo de las macroplantas fotovoltaicas que se construyen sin mirar el territorio y acaban siendo peores para la biodiversidad del terreno y todo eso. Pero también hay parte de fantasía, parte de un agravamiento contra la urbanita, que la urbanita no es chino, pues seguramente muchos de ellos son los temporeros que realmente van a trabajar al campo. O sea, al final es todo sobre un relato, ¿no? O sea, se mueve todo sobre un relato más que sobre lo que está pasando en el mundo real. Yo creo que estaría bien, lo que has dicho es cierto, es verdad que los que quieren, los que cultivan y los que quieren, los que tienen la tierra, porque no es lo mismo quien tiene la tierra que quien la cultiva y según la zona puede variar. Eso está claro. La cuestión es qué mierda ha pasado. O sea, la movilización es cuando empiezan. Ayer. ¿Vale? El 6 de febrero en España. Pero empiezan, en España, empiezan hace unas semanas en Francia, Bélgica, que de hecho nos están paralizando el país y en otros países también de Europa. Si no me suena, si no recuerdo mal, también Grecia. ¿Cuál ha sido el detonante? Porque el campo lleva mal muchos años. ¿Vale? El campo lleva mal muchos años. ¿Eh? Desde que tengo memoria. Claro. El campo lleva mal por dos motivos fundamentales. El primero tiene que ver con los intermediarios. ¿Vale? Es decir, el que la compra y el que la vende no es el que la cultiva y por lo tanto se lleva un beneficio. Y son las grandes superficies las que se llevan un beneficio mayoritario. Y la segunda que siempre ha sido un trabajo muy dependiente de las condiciones temporales. Y estas año tras año van empeorando. Entonces lo que se hace es que cada vez se cultiva más. Una serie de cultivos por ejemplo el aguacate que son más rentables pero que a lo mejor gastan más agua o generan más gastan más recursos aunque sean aunque sean más eficientes por otro lado. Y por otro lado también está el tema del libre mercado. Viene la fruta o la verdura o la hortaliza de fuera y compite con la de aquí. Y entonces el agricultor de aquí se come una putísima mierda. Y se llega al punto de que al agricultor le sale mucho más barato yo que sé cultivar 200 millones de naranjos me lo invento evidentemente no es esa cifra y tirarlos a la basura si no los vende que pagar a alguien para recogerlos. Si tienes muchísimo campo sí que te sale rentable pero como decía Juanfran y como decías tú también si tienes poco no te sale rentable y eso ha aumentado como dijo Marx hace 300 años la concentración de la riqueza. Hasta aquí ninguna sorpresa esto lleva pasando es un proceso que lleva pasando ni se sabe. Pero cuál ha sido esto es la previa el antecedente antecedente histórico ¿vale? Dedicarse al campo es una puta mierda. Ahora ¿qué ha pasado ahora? Pues ha pasado varias cosas ¿no? Un poco también para la gente para que se vaya enterando Lo primero no sé si sabéis que hay una guerra en Europa ¿vale? que Rusia está intentando invadir a Ucrania ¿a qué se dedica a Ucrania? A matar judíos y comunistas pero aparte de eso ¿a qué se dedica a Ucrania? Y aprobí partido de izquierdas pero aparte de eso ¿a qué se dedica a Ucrania? Llegarnos a las nazis ¿a qué se dedica a Ucrania? A cultivar grano Muy bien ¿a qué se dedica a España? A un poco lo mismo Bueno y a recibir a turistas ingleses a quitarnos la vivienda en verano Entonces ¿qué ha hecho Europa para que a Ucrania le vaya bien? Aparte de armar a los dientes hasta el último niñato del barrio más pobre lo que ha hecho es darle facilidades para que su grano se venda en el resto de Europa Entonces eso ha sentado regular porque claro el grano de ahí está a precio puta y aquí a precio no puta y entonces ahí ha ido movida Además tenemos los problemas logísticos todavía derivados de la pandemia y de la guerra que es lo que llevó a una subida del precio del combustible que llevó a su vez en su momento a la huelga de transportistas ¿os acordáis? ¿vale? que se intentó apropiar por la extrema derecha etcétera ¿qué hizo el gobierno? poner un tope al precio del combustible o sea subvencionarlo para que no hubiese problemas y ya todo se calmó eso también ha favorecido a la agricultura porque no sé si sabéis que los tractores no funcionan con manzanas funcionan con gasolina sorpresa ¿qué pasa? que ahora en febrero se acaba esa subvención o sea se están empezando a retirar muchas de las ayudas igual que en la factura de la luz ya se ha quitado no sé si se ha alargado o se iba a quitar o se ha quitado la bonificación impositiva por eso ahora toda la factura va a ser otra vez más caras porque es que el gobierno estaba subvencionando el IVA ahora como estaba subvencionando el combustible lo va a quitar ¿vale? los agricultores han dicho sobre todo los terratirientes han dicho hombre, hombre, hombre espérate que esto la gasofa me la estaba pagando un poquito a pachas el Estado y ahora me la va a quitar y ¿qué cojones está pasando aquí? y además también está pasando una cuestión que es que se está negociando un tratado de libre comercio con Mercosur Mercosur es una organización económica supranacional es decir que supra a los nacionales o sea que está por encima de los estados que si no recuerdo mal forman parte de países de América Latina ¿qué pasa? pues digamos que los tratados de libre comercio no han favorecido mucho nunca al trabajador medio ¿por qué? porque al quitar aranceles al quitar las medidas proteccionistas como ha pasado con el grano de Ucrania que lo he explicado antes la fruta que llega o la verdura o la hortaliza que llega de otros países compite con la del país como ha pasado con la naranja de Marruecos con el plátano de Costa Rica con la con no recuerdo qué cosa comestible de Australia y ahora esto podría evidentemente la fruta y la verdura y la hortaliza venida de América Latina puede desbancar a la nuestra y eso es una putada ¿vale? entonces ¿qué están pidiendo exactamente esta peña? más ayudas que se renegocie el pacto agrario común que es digamos la política común agraria de la Unión Europea para todos los estados que claro como la mayoría de los estados no cultivan nada se lo compran todo a España a Italia y a Grecia le suda tres cojones por eso Pedro Sánchez negoció lo que se llama la excepción ibérica para el tema de los combustibles en plan de oiga que Alemania no es España somos cosas diferentes aquí no votamos a Hitler vamos a vamos a vamos a hacernos amigos ¿vale? pero para el pacto agrario común no hay no hay ninguna excepción ibérica ni por el seminario entonces ahí hay ciertas cosas que se pueden entender pero es que además para si resulta que hay una cosa que se llama cambio climático que es que llueve regular llueve poco vamos a vamos a dejarlo aquí ¿vale? llueve poco y según los últimos estudios para que crezcan las frutas y las verduras y las hortalizas hace falta agua por lo tanto sin agua hay menos oferta y por lo tanto cuesta más todo pues se suma y sigue el gobierno creo que ha aprobado este año 290 millones de euros para Cataluña por la sequía que no sé se le tirarán el dinero a la tierra para que se alimenten las plantas del dinero pero bueno entiendo que es para hacer trasbases etcétera que aquí viene la disyuntiva de la que estaba hablando Denis con el tema de trasbases sí trasbases no no sé qué ¿qué pasa? que muy buena parte de esto esta es la problemática hasta aquí tenéis dudas parece que está en clase ¿qué? aquí Gracias por ver el video.